Ricardo Serra ha sido reelegido presidente de Asaja Andalucía. Con él vamos a estar los siguientes minutos, analizando su percepción sobre el presente y el futuro de la agricultura andaluza. Ricardo Serra vuelve a estar al frente de Asaja Sevilla desde el pasado 10 de febrero. Afronta el cargo por sexto mandato consecutivo. Un nuevo reto que coincide con el cuadragésimo aniversario de la organización, lo que constata su solidez e importancia. Serra tiene una visión amplia y completa del campo, ya que además de ser agricultor e ingeniero agrónomo, ostenta la presidencia de Asaja en Andalucía y la vicepresidencia nacional, y es también vicepresidente del Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias Europeas. Mi vinculación al campo es desde siempre. Yo pertenezco a una familia de tradición agricultora. Me crié a ratos, pasábamos temporadas en el campo, en una finca familiar. Y luego, pues, desde muy pequeño iba con mi padre a todos estos ministerios. Luego me fui a Córdoba a estudiar ingeniero, agrónomo, y después volví. Tuve una fase en el mundo profesional y después me encargué del negocio familiar. Somos una asociación agraria reconocida a nivel nacional e incluso fuera de España. Creo que hemos hecho un buen trabajo de asesoramiento a los agricultores y de defensa de sus intereses, que es lo importante, intentando ayudar a todo el sector a mejorar su gestión. Y en términos generales creo que podemos decir que ha sido positivo. Evidentemente alguien opinará que algunas cosas no se han hecho todo lo bien que se podía hacer, pero eso es habitual que pase, ¿no? Pero en términos generales creo que hemos hecho una buena labor. Empieza ahora toda la tormenta de ideas sobre el futuro de la PAC a partir del 2020. Y ahora pues empiezan los llamados non-papers de estos, los papeles que no existen, pero que son los que crean opinión y que de alguna manera definirán qué ocurrirá con la PAC que todos conocemos a partir del 2020, con las grandes incertidumbres que supone pues todo lo que tenemos por medio, ¿no? Desde el Brexit famoso, del que siempre se habla, hasta que habrá para entonces una nueva comisión, un nuevo Parlamento Europeo, muchas cosas distintas, ¿no? Y el otro gran reto importantísimo de todo el sector agraria es el de siempre, que son los precios, ¿no? Lo que intentamos, y ahora se habla mucho, sobre todo estos días, pues por ejemplo del aceite, ¿no? Lo que intentamos que los precios que reciban los agricultores estén acorde con lo que pagan los ciudadanos en el lineal del supermercado o en donde sea, ¿no? Lo que no tiene sentido es que se paguen a veces precios carísimos por una serie de productos y cuando vamos a ver precios en origen, lo que reciben los agricultores por eso no es, no hay una relación razonable, ¿no? La ley de la cadena alimentaria, pues fue muy descafeinada, sobre todo por la acción del Tribunal de la Competencia que, de alguna manera, cercenó muchas de las grandes opciones, ¿no? A pesar de eso, con lentitud se van implantando algunas cosas pero sigue siendo uno de los grandes retos que tenemos que superar entre todos. Las ayudas que se dan a los agricultores no se les dan porque sí, ni por, digamos, por cualquier cosa se les dan por cumplir una serie de reglas muy importantes, cada vez mayores, cada vez más exigentes que tienen que hacer para que limitan, de alguna manera, su producción agraria y para compensarles por todas esas limitaciones y por otra serie de beneficios que suponen para el resto de la población es por lo que se establecen esas ayudas. En algunas cosas es gran desconocido, a pesar del esfuerzo que hemos hecho, pues muchos, no solamente yo, evidentemente porque se conozca, porque poner un caso que creo que es paradigmático y que estos días está de nuevo siendo noticia, es el tema, por ejemplo, de lo que es la dehesa, ¿no? El monte mediterráneo, la dehesa, como todos la conocemos, es muy incomprendido por parte de los funcionarios, sobre todo, de lo que es la legisla en Bruselas, porque para ellos el concepto es completamente distinto. Esto de la ganadería extensiva es algo que prácticamente no existe en casi ninguna parte de Europa, salvo el sur, probablemente en Andalucía y Extremadura y algunas zonas de Portugal y por eso nos lleva a disfunciones como la batalla que hay ahora por la penalización del coeficiente de admisibilidad de pastos del que tanto se ha hablado, ¿no? Y eso viene en parte por la incomprensión por parte de muchos de quienes legisla en Bruselas de las específicas circunstancias que tiene la agricultura andalucía. Yo creo que esto es un problema, incluso yo diría general, Europa es muy grande, tiene una diversidad tremenda de producción agraria y ganadera, ¿no? Y muchas veces la especificidad de cada zona no siempre son comprendidas y Andalucía tiene de esas especificidades probablemente la que más. La nueva ley de agricultura lo que más nos preocupa es que no dificulte aún más la producción agraria, que no establezca medidas adicionales más burocracia, que es una de las grandes preocupaciones del campo, una de las quejas más constantes de muchísimos agricultores y ganaderos es que están más tiempo haciendo papeles que en el campo, ¿no? Y la PAC ya regula enormemente la producción agraria y todas estas reglas, ¿no? Entonces lo que no queremos son reglas adicionales que no vienen, digamos, que no son necesarias. Yo creo que nuestro gran reto pendiente es probablemente la comercialización. Es donde, a pesar de que se ha mejorado en algunos sectores muchísimo, sigue siendo muy necesario mejorar nuestras estructuras comerciales y no son fáciles. Y ni se puede acudir a soluciones triviales porque siempre se suele decir que lo que hace falta es mayor agrupación, mayor concentración de la oferta, no siempre es la mejor solución. Y evidentemente es donde es nuestro punto de vida. Creo que hacemos una producción extraordinariamente buena, de calidad y de garantías y nos falta ese plus de la comercialización por los propios agricultores, que es lo que de alguna manera le daría valor añadido y ayudaría mucho, evidentemente.